Este video es auspiciado por PremiumBeat.com Una fuente de música exclusiva y libre de derechos de autor para tus proyectos creativos Bueno gente y bienvenidos a este nuevo tutorial de MasterFex Yo soy Master, estoy muy muy contento de estar una vez más con ustedes Espero que se encuentren de maravilla El día de hoy les traigo un tutorial de Cinema 4D con After Effects un poco tal vez El día sábado subí este video Este video lo subí a Instagram y me estuvieron preguntando que si iba a subir tutorial Y pues aquí está Es algo que digamos una dificultad media realmente no es tan complicado Tienen que tener como varias cosas en cuenta a la hora de grabar para que les salga bien Sobre todo la calidad del video para que se pueda hacer un tracking correcto Pero en general los pasos son un tanto sencillos Así que les dejo aquí abajo los recursos para que vayan y los descarguen Muchísimas gracias a todos los que me han estado mandando sus muestras de trabajo Cada vez se ponen más y más interesantes Recuerda que me las puedes mandar a mi Instagram que está saliendo aquí abajo Y recuerden que también les dejo los recursos aquí abajo en la descripción para que vayan y los descarguen Y mientras hacen eso vamos a comenzar con este tutorial Bueno aquí tenemos ya importado nuestro archivo de video que les dejo aquí abajo en los recursos para que practiquen Este lo vamos a jalar a una nueva composición Si ustedes no tienen instalado Cinema 4D nativamente en su computadora Recuerden que hay una versión que viene preinstalada con After Effects A la que tienen acceso solamente desde After Vamos a hacer clic en Layer Seleccionamos New o Nuevo Y le ponemos Maxon Cinema 4D File Esto va a pedirnos una ubicación donde queramos guardar este archivo En este caso lo vamos a poner aquí como bandera Y nos va a abrir Cinema 4D automáticamente Ya en Cinema 4D vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a ir a Motion Tracker Voy a ponerle Motion Tracker Aquí aparece en este lado Y le vamos a decir que el footage va a ser nuestro video Con estos dos puntos Ponemos nuestro footage Y listo ya nos lo cargó Y lo podemos reproducir directamente aquí en la línea de tiempo La cual tiene aquí también la misma duración Si nosotros nos vamos a Mode Y nos vamos a Project Aquí nos dice que Frame Rate tenemos Tenemos 24 cuadros por segundo Igual que en nuestro proyecto de After Lo cual está bien Y ahora vamos a regresarnos al Motion Tracker Vamos a donde dice 2D Tracking Y le vamos a poner en este caso particular de este video Depende mucho si ustedes lo graban Tienen que hacer ahí algunas pruebas Pero le vamos a poner 500 puntos de Tracking A una separación de 15 Le ponemos Crear Auto Tracks Y ponemos el botón de Hacer Tracking hacia adelante Porque estamos en el cuadro cero En esta parte de abajo Les dice el progreso No tarda mucho la verdad Es relativamente rápido Y ya tenemos listo nuestro tracking Ahora vamos a donde dice 3D Solve Y aquí Si nosotros conocemos la información de nuestra cámara El lente, la distancia focal La apertura del sensor Todo eso El tamaño del sensor perdón Podemos ponérselo aquí Y el tracking va a ser más preciso Si no lo conocemos Le podemos decir que no lo conocemos Pero es importante que sepamos Si el video hizo zoom Le ponemos en desconocido Si el video no hizo zoom Le vamos a poner que no conocemos las características Pero que la distancia es constante Así que vamos a dejarlo ahí Le ponemos bloquear los datos Resueltos Y le ponemos Que corra el El 3D Solve Este proceso tarda un poquito más Que el tracking Pero no tarda tanto Listo Una vez que tengamos listo Nuestro Nuestro Elemento ya completo Podemos abrir este Motion Tracker Y podemos ver todos los puntos Que generó Con una Iconografía de color verde A rojo Los puntos verdes Son los que fueron Exitosos Los que el tracking es correcto Y los puntos rojos Son los que no Entonces vamos a agarrar Los puntos rojos Y grises Hasta que se empiecen a teñir de verde Y los voy a eliminar Ahí está Nos vamos a quedar solamente Con los verdes ¿Vale? Ahora Aquí es muy importante Si yo Me salgo de mi cámara Acuérdense Esta es la cámara Y está activada la cámara Vamos a quitar este botón Para salirme de mi cámara Podemos ver que la cámara Está exactamente En el punto cero De nuestra escena Y los puntos Están enfrente de ella Pero muy cerca Si nosotros quisiéramos Modelar un edificio Vamos a suponer Que es este cubo Ver el tamaño del cubo Es demasiado grande Y lo tendríamos que ajustar Demasiado a los puntos Es un rollo Así que Esto es porque No le hemos dicho Ya identificó los puntos En relación a la cámara El tracking Pero no le hemos dado Información De donde estábamos parados Al momento de grabarlo Ni de que tamaño Tienen los puntos Y todo eso Contribuye A que el tracking En cuanto a la posición De la escena virtual Sea correcto Entonces Vamos a hacerlo Inicialmente Vamos a ir a nuestra cámara La vamos a activar de nuevo Y aquí en el motion tracker Voy a empezarle a decir Donde está mi geometría Clic derecho O en tags Es lo mismo Vamos a Motion tracker tags Y vamos a hacer Vector constraint Vamos a hacer Este Una Dos Tres Cuatro Vector constraint Voy a presionar Control Y voy a jalar Hacia un lado Una Dos Tres Para que sean Cuatro Vale Ahora seleccionando Una Voy a jalar esto Hacia esta ventana Hacia este punto Y aquí en la parte de abajo Donde dice Targets Me va a aparecer El punto número uno Que es el Auto 0067 Y un icono verde Estamos buscando Los trackings correctos Así que recuerden Siempre llevarlos En los Números Verdes Este es el auto 090 En verde Y ahora esta línea Que estamos haciendo Vertical Le estamos diciendo Al programa Que es el eje Y O sea Lo vertical Si ustedes no saben Cuáles son los ejes Aquí en la izquierda Están El eje Y Es para la parte vertical El eje X Es para la parte Horizontal O sea De lado a lado Y el eje Z Es para la parte De profundidad Entonces vamos a decirle Que el siguiente Vamos a jalarlo Para acá Tal vez De esta ventana A Yo creo que A esta ventana Estos dos Están en verde Y le vamos a decir Que este es el eje X Y finalmente Vamos a jalar Este último Entonces vamos a Conservarlo aquí Del verde De este Hacia Este También está en verde Muy bien Le vamos a decir Que también es Y Y para la profundidad Como en este edificio No tenemos Un Un referente De profundidad Vamos a usar este Entonces vamos a Ponerle Este Y lo vamos a Jalar desde aquí Este está en gris Vamos a buscar uno verde Este está en verde Y Este Que está En la parte de profundidad Está un poquito gris Pero funciona Vamos a ponerlo aquí Como Z Ahora Ya tenemos Identificados Nuestros ejes ¿Por qué hice 2Y? Realmente Pueden hacer uno Pueden omitir Incluso Algunos ejes Pero entre mayor Cantidad de información Le digan Al programa Mejor Ahora Si yo Bueno Deselecciono este Pueden ver Que la malla Vamos a avanzar Pueden ver Que la malla Está aquí Se muestra un poco De este lado No está como bien Posicionado O sea No sabe bien En donde está Entonces vamos a agregarle Un nuevo tag De Motion Tracker Y le voy a poner Position Constraint Va a salir Este punto amarillo Al centro Y ese punto Nos marca El origen De mi escena En este caso Puede ser Cualquier lugar Pero yo le voy a decir Que sea Tal vez este Este está en rojo Vamos a ponerlo Que tal en este Este está en verde Yo creo que ahí está bien A ver este Este está mejor Y ahora En el momento En el que Yo lo deselecciono Podemos ver La malla Aquí Y si avanzamos Vemos que la malla Ya está en el lugar Que le corresponde O sea Ya se ve bastante bien Ya tenemos un tracking Completamente exitoso Ahora vamos a generar La geometría Que en este caso Va a ser Este edificio Pero hay un problema Si yo Desactivo mi cámara Podemos ver Que la cámara Como tal Ya está viendo Hacia arriba Como yo estaba Grabando Yo estaba viendo Hacia arriba Para grabar los edificios Sin embargo Los puntos Siguen estando Demasiado Cerca A este A mi cámara Eso es porque No le hemos dado Un referente De tamaño Vamos a Regresar a nuestra cámara Y vamos a seleccionar Uno de los puntos Tal vez Este punto Este punto Que está aquí Esta línea Si se fijan Esta línea La pusimos Entre esta ventana Y esta ventana Ahora Suponiendo Que Cada ventana Sea un piso Esto quiere decir Que son cuatro pisos Y cada piso Alrededor Mide como Dos metros Treinta centímetros Más o menos Dejémoslo en dos metros Entonces Entre este punto Y este punto Hay cuatro De perdón Ocho metros Si yo Aquí le pongo En esta parte Que conozco El tamaño Podemos ponerle No Y aquí nos dice Que tamaño Tenía Aquí nos está Poniendo Mil centímetros O sea Diez metros En este caso No son diez metros Serían Ochocientos Ochocientos centímetros O sea Ocho metros Y vamos a ver Y vamos a ver ahora Cómo se ve Si yo me salgo De mi cámara Podemos ver Que la cámara Está muy alejada De los puntos Ahora sí Ya todo se ve Como más claro Más como Más de acuerdo A lo que sucedió En esta escena Este yo soy Y esto es el primer edificio Y este es el segundo edificio Entonces es lo que estábamos buscando Ahora sí Con esta Motion tracker Listo El tamaño Y todo perfecto Vamos a generar La geometría Voy a hacer un cubo Y ahora el cubo Ya está Muy bien De hecho está Si ponemos la cámara Podemos ver Donde está Y Si avanzamos Vemos que el cubo Se queda ahí Flotando Y está perfecto El tracking Entonces vamos a salirnos De la cámara Y voy a hacer Más alto Este Este cubo Vamos a hacerlo De este lado Más alto Y lo voy a poner Más o menos En estos puntos Que es el edificio Donde lo necesito Podemos ver Como atraviesa Los puntos Eso nos dice Que está justo En el lugar Que lo necesitamos Y una vez que ya Más o menos Lo tengamos como referencia Activamos nuestra cámara Y ahora si lo movemos Justo aquí Algo así Si se fijan Está un poquito Mal orientado Así que hay que Rotarlo un poco Tal vez así Un poco Hacia acá Algo así Creo que ahí está bien Vamos a ver Que esté en los puntos No se ven los puntos Así que hay que Hacer que se noten Yo creo que ahí Está bien Ahora Asegurémonos Que en el cuadro final Si se fijan Se alcanza a ver Ligeramente La torre Eso debería de suceder También en el cero Si se fijan También se alcanza a ver Eso quiere decir Que el tracking Es perfecto Ya tenemos Nuestra referencia Del edificio No necesitamos Todo el edificio Solo necesitamos Esta parte Para que nos agarre Las sombras Y ahora hay que hacer La parte De la bandera Vamos a salirnos De nuestra cámara De nuevo Y vamos a generar Un nuevo Plano Vamos a ponerle A click aquí Plano Y aquí tenemos Nuestro plano Ahora Este cubo Este cubo Que tenemos aquí Mide 200 centímetros Por 4000 centímetros Entonces Esta La podríamos Hacer algo similar 400 centímetros De ancho Lo podemos poner En 300 Por alto De Tal vez 2000 Que sea la mitad Del tamaño Del tamaño Del edificio A ver 4200 Ano 300 Ano 1400 Tiene de ancho Por 200 De profundidad Entonces Este sería De ancho Sería No sé Unos 800 Unos 1000 Ahí está Este es el tamaño Que necesitamos Se ve bastante bien Pero ahora La geometría Vamos a ponerle aquí Donde dice Display Ground Shading Lines Para poder ver Nuestra geometría Esta es la geometría Que tenemos Si se fijan Tenemos 1000 Por 2000 Entonces yo les recomiendo Hacer una geometría Pues En relación Por ejemplo 20 Por 40 Esto nos va a generar Los cuadros Pues más Exactos Una vez que tengamos esto Vamos a salir A nuestra vista De 4 vistas Con clic central Y vamos a entrar A la vista Derecha Aquí está Aquí tenemos Nuestra escena Y con la herramienta De pluma Que es esta Que está aquí Vamos a generar Una forma En la cual Nuestra Nuestra tela Va a estar doblada Vamos a hacer Un clic Aquí Y en este caso Yo creo que la voy a Hacer De este lado De este lado Algo así Entonces vamos a Cancelar la herramienta Con la herramienta De mover Voy a seleccionar Todos mis puntos Estamos en los puntos Los selecciono todos Y voy a Escalar En el eje Y Para hacerlos Más pequeños Algo así Ponerla justo aquí Y listo Entonces Este spline Nos va a servir Para decirle Que quiero que el plano Sea deformado En esta forma Entonces Vamos a regresarnos A mi Perspectiva Y le voy a decir Que este plano Va a tener Un modificador Que se llama Spline Wrap Vamos a jalar Este spline wrap Al plano Y aquí En donde dice Spline Vamos a jalar Este spline Hacia acá Ok Nos descontroló Todo Pero simplemente Hay que cambiar El eje Vamos a ponerle Eje Y No es Z Plus Vamos a girarlo En el eje Z Con shift Seleccionado Presionado Subimos en incrementos De 10 Y lo vamos a Este Rotar 90 grados Esto nos va a dar Como resultado Esta forma Sale Esto es lo que Estábamos buscando Pero ahora Esto lo voy a guardar En un nulo Vamos a ponerle aquí Como tela Estos dos Hacia acá Esto No lo necesitamos Solamente necesitamos Esta forma Por lo cual Voy a seleccionar El plano Voy a hacer Clic derecho Y le voy a poner Current State Object Esto nos va a generar Un Un editable Completamente Copia De todo esto En este caso Este lo guardo Por si es que lo necesito En algún momento Modificar Vamos a ocultarlo Tanto del render Como del viewport Y aquí tenemos este Y este Es el que vamos a utilizar Como tela Vamos al modo modelo Como pueden ver Mi punto de anclaje Está de este lado Así que Vamos a Donde dice Mesh Axis Center Para Poner mi punto de anclaje Al centro Y le ponemos Ejecutar Listo Ahí está Ahora vamos Con la herramienta De mover Y lo voy a posicionar Pues En este caso En el En el edificio Va a ser por aquí Este lado Algo así Con la tecla S Si están En una vista Que ya no saben Donde está Le prueben presionar La tecla S Y les va a mostrar El elemento Que tienen seleccionado Entonces vamos A girarlo De este lado Así Un poco más Tal vez hay así Y lo vamos a poner En la parte de arriba Que sería Aquí Ahora Recuerden que Pues hay una parte Que se agarra del techo Así que por eso Es que estoy metiendo Esta parte Al edificio Vamos a Ahora Ponerle A este plano Clic derecho Simulation tags Le vamos a poner Cloth Esto lo que va a hacer Es que va a convertir Este plano En una tela Y si yo le doy Play Podemos ver Que la tela cae Pues de manera infinita ¿Por qué? Porque no tiene Ningún tipo De colisionador Ahora vamos a poner En el cubo Que es el edificio Clic derecho Simulation tags Y le vamos a poner Cloud collider Este no lo va a convertir En ropa Pero si le va a decir Que toda la ropa Que choque con esto Se va a ver afectada Al momento de hacer play Podemos ver Que si se ve afectada Pero no se queda pegada Entonces vamos a decirle Que queremos que Solamente esta parte Se quede pegada ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos la tela Vamos a los vértices Y con nuestra herramienta Rectangular de selección Selecciono estos vértices Y vamos al tag De tela Vamos a dresser Y le ponemos Donde dice Fix points Set Ahora me regresa Mi modo modelo Y como pueden ver Estos puntos Ya están Pues puestos Seleccionados En morado Y ahora En el momento En el que yo le de play Vean lo que sucede Ponemos play Y la tela Ya cae De una manera Bastante Interesante Se ven los dobleces Se ve todo raro La tela se traspasa Pero eso son Solamente cuestiones De modificar Las propiedades Vamos a la tela Y vamos a La herramienta La etiqueta Y vamos a donde dice Primero Expert La tela Se atraviesa Es decir Que no se está tomando En cuenta a sí misma Como un colisionador Entonces le vamos a poner aquí Self collision Es decir Que colisione Consigo misma Al hacerle play La simulación Tarda Un poco más Pero es porque Pues la cantidad De cálculos Que tiene que hacer Ahora es superior Y ya se ve mejor Porque la tela Ya nos está Traspasando Ok Sin embargo Tenemos estos problemas De los dobleces Vamos a donde dice Tag Y vamos a aumentar Las iteraciones A 5 Y estos valores Realmente son relativos Depende de su tela De su geometría De su tamaño De la escena Todo tiene que ver Para que Como se comportan estos Así que yo les recomiendo Que jueguen con estos valores Para encontrar El que les guste En este caso Stiffness Controla Que tanto se deforma La tela En base a su Tamaño inicial Lo vamos a dejar En 100% Que no quiero Que se deforme tanto Bueno tal vez En 90% El flexion Lo voy a poner En 1 El rover Lo voy a poner En 10 Que rebote Bueno que Se estire tantito El bounce Que es que tanto Rebote tiene Con otras superficies Lo voy a poner En 5 Y la friccion La voy a subir A 85 Sale La masa La voy a poner En 3 Para hacerlo Un poquito mas pesada Y vamos a ver Ahora como se ve Como les digo Esto es de jugar Bastante con estos valores En mi caso Me gusto Esta simulación Iteraciones en 3 Stiffness en 50 La flexion en 1 El rover en 10 Bounce en 5 Flexion en 85 Masa 3 Y tamaño 100 Ahora también Es importante Las propiedades Del tag del cubo Tenemos un bounce De 20 Vamos a dejarlo También en 5 Y la friccion La vamos a aumentar A 35 En este caso De este lado En expert Nada mas tenemos Self collision Y todo lo demas Esta tal cual Esta simulacion Es la que a mi mas Me gusto La que mas Me convencio Ahora Una vez que tengan Lista ustedes Su simulacion Que ya les haya gustado Su simulacion Pues todo corre Demasiado lento Asi que simplemente Vamos a ir A donde dice Cache Y le voy a poner Vamos a regresarlo Al inicio Y le vamos a poner Calcular Cache Esto lo que va a hacer Es Como si lo Hiciéramos play Va a reproducir todo Pero va a guardar La geometria En cada uno De los cuadros Para que Nosotros lo podamos Reproducir en tiempo real Y no haya Ningun problema Ya termino Y ahora como pueden ver Podemos reproducir El clip Ya en tiempo real Se ve bastante bien La simulacion De la tela No hay ningun problema Si en este caso Tuvieran algun problema Con la parte De la simulacion Podrian regresar Y ponerle Empty Cache Y borra toda la simulacion Hacen los cambios Una vez que esten Pues Contentos Le vuelven a dar Calcular Cache Y listo Ahora vamos a ver A nuestra camara Le ponemos Ver la camara Y veamos Como se ve Ya simulado Podemos ocultar El cubo Porque realmente El cubo No lo necesitamos Solo lo necesitamos Para la colision Asi que Lo ocultamos Con esta pequeña Este Palomita Y veamos Como se ve Ok Creo que se ve Bastante Bastante bien Se desenvuelve Muy bien La tela Y creo que se ve Bastante Bastante decente Entonces Ya nada mas Nos queda poner Los materiales Para los materiales Yo use para el video El Tipo de render Octane Pero lo pueden hacer Con el tipo de render Que trae Cinema 4D Nativamente Vamos a crear Este Un nuevo material Con doble click Hacemos doble click Y en este caso Como es un plano La textura Casi siempre Queda perfecta Vamos a ponerle En donde dice Color Le ponemos Textura Cargar imagen Y vamos a cargar La imagen De la bandera En este caso En este caso Este video Lo hice Porque fue El desfile Del Pride Entonces Lo hice Con esta bandera Y vamos a jalarlo Simplemente Hacia acá Y quedo lista La bandera En este caso Esta al revés Pero Podemos cambiarlo De manera De la siguiente manera Cambiamos El UV mapping Con el tag seleccionado Vamos a Flat Y le ponemos Este pequeño botón Que esta aquí Para modificar El El V Simplemente Podemos Ir Quitar la cámara Para ver Lo que estamos haciendo Y en esta parte Le vamos a girar Este Hacia este lado A 90 grados Y lo podemos Escalar Vamos a escalarlo Hacia acá Más o menos A donde queramos Que esté bien Y también Lo escalamos Hacia arriba Algo así Listo Ya está Un poquito más De este lado Ahí está No menos Ahora vamos a moverlo Hacia acá Ahí está Ya está lista La bandera Regresamos A A la cámara Y pues ya está O sea ya tenemos Lista la simulación Vamos a agregarle Un nuevo Elemento Un nuevo material Pero esta vez No vamos a hacer Doble clic Si no vamos a ponerle Aquí donde dice Crear Nuevo shader Y le vamos a poner Shadow catcher Voy a activar este En el cubo Activamos el cubo Y lo que va a hacer eso Simplemente es Que las sombras Las va a agarrar Pero me va a mantener Un Un render Transparente Ahora vamos a activarle También Un cielo Voy a ponerle aquí Donde dice Sky Y en el sky Voy a hacer Un nuevo material Y aquí le voy a poner Una textura De un cielo Que les dejo También En los recursos Voy a entrar aquí Y le voy a poner Una exposición De 0.5 Ahora este lo ponemos También en el sky Ahí está Y en las opciones De render Le voy a poner Que quiero Ambient occlusion Global illumination Y en el output Perdón En el save Le vamos a decir Que queremos Con alpha channel En png Podemos exportarlo Tal cual así Y nos va a dar Este resultado Pero también Lo podemos Guardar Simplemente guardar Nuestro archivo Y podemos regresar A after effects Y como pueden ver La línea de tiempo Se expandió Ahí está Vamos a avanzar Y aquí tenemos La simulación Directamente En el programa De after effects Podemos ponerle Aquí donde dice Renderer Le ponemos Final Mantenemos Las texturas En RAM Y como pueden ver Ya quedó listo Nuestro video Si queremos Le podemos agregar Una pequeña Corrección de color Con lumetri O con niveles Para igualar Los colores De nuestra escena Es decir Tal vez Subir los azules Un poco De todo Tal vez Algo de este lado El RGB Bajarlo O sea Darle más contraste Bajar este Un poquito Más Y este También También Los Verdes Y una vez Que estén Contentos En mi caso Yo les puse Yo le puse Un Un flare Pueden ponerlo Con una nueva Capa Con un Con un nuevo Sólido Le ponemos Ok Que el Sólido sea Negro Si es que van a usar El de After Y vamos a Efecto Generar Lensflare Este Lensflare Lo ponemos En modo Add Dice Add Y lo ponemos Y lo voy a cambiar Con Color Correction CC Toner Para que cambie Un poquito El color Y el color Lo vamos a poner En Midtones Lo vamos a poner En amarillo Algo así Y el blanco También con una Pequeña tonalidad En amarillo Y listo Ya nos quedaría Perfecto Nuestro efecto Podemos ponerle Aquí ya Exportar Y tenemos Pues El tracking El La simulación Las sombras Ya todo Lo tenemos Completamente Listo Y bueno Muchachos Muchísimas Gracias por ver Ya saben que me apoyan Un montón Si le dan un like Y lo comparten Aquí abajo Te dejo mis redes sociales Y te recuerdo Que este video Fue auspiciado Por premiumbeat.com Que es una plataforma Donde puedes encontrar Música Libre de derechos Como la que escuchaste En este video Para cualquiera De tus proyectos Así como algunos Efectos de sonido Que estoy seguro Que te van a gustar bastante Te dejo el link Aquí abajo En la descripción También Aquí al lado Te dejo un video Que definitivamente Tienes que ver Si es que aún no lo has visto El botón de suscribirte Pero No olvides Activar tus campanitas Y el botón Del curso de After Effects Si es que quieres Aprender un poquito Más en profundidad Este software Pendiente que Sobre este tema Viene algo muy Muy importante En el canal Muchísimas gracias Por ver Yo soy Master Y los veo En el próximo video Bye